Continuamos con temas internacionales, ya que la destrucción de ecosistemas y la explotación forestal son los factores que están acabando con las amazonas allá en Brasil. Científicos internacionales mencionaron que las áreas tropicales protegidas en el Amazonas están gravemente amenazadas debido a la explotación forestal, la invasión de terrenos y las quemas controladas para crear zonas de pastoreo. Y es que durante los últimos años se han perdido miles de hectáreas de selva desde Colombia hasta Venezuela y los únicos cotos en resguardo son las áreas más remotas, ya que no es fácil su acceso para desarrollar actividades ganaderas, reportó Diana Villavicencio.